Los desastres en muchos casos son impredecibles, como los que provoca la naturaleza. Hay otros como los conflictos que se desarrollan en el tiempo y no cuentan con el factor sorpresa. Evitar los desastres es imposible, donde sí podemos ser útiles y determinantes es en la respuesta. De ahí la importancia de una buena comunicación. La comunicación es crucial en una emergencia. Nosotros por mucho que hagamos en cualquier desastre, en cualquier país, si no lo comunicamos al público y no lo comunicamos de manera interna dentro de nuestra red, dentro del movimiento internacional, pues no queda constancia realmente de todo el esfuerzo y trabajo que hacemos. Se pueden diferenciar distintos tipos de comunicación en emergencias. Por un lado, está la información que se ofrece a los equipos humanitarios y damnificados para obtener una respuesta sobre el terreno y ofrecer el apoyo necesario. La coordinación es fundamental para evitar que surja información equivocada y desestructurada y que los costes se disparen. También sirven para intentar evitar algo que ya cada vez se produce menos, que es lo que llamamos los descolgados. Gente de diferentes ONGs que en un momento dado, y con el caso de los perros, cuando hay terremotos ocurren, que se cogen su avión, llegan allí, y al final el coste es mucho más alto para lo que pueda ser la organización de la embajada o de los propios gobiernos a la hora de desplazarlos. Por otro lado, está la comunicación más enfocada hacia el exterior, la que da a conocer los desastres al mundo y de la que depende la respuesta solidaria de aquellos que no viven directamente el desastre. La información de desastres es fundamental a la hora de motivar y concienciar a la gente sobre la importancia del papel. Si los medios no estamos, los desastres o lo que sucede no se cuenta y es como si no existieran. La concienciación y sensibilización sobre los desastres es directamente proporcional a los recursos humanos y económicos que se obtengan para paliarlos. Con la campaña Desastres Silenciosos, Cruz Roja intenta poner el foco en aquellos lugares donde hay sufrimiento humano pero en los que nadie se fija. Una buena comunicación de las acciones que se realizan ante desastres ejercita la transparencia y posibilita al donante saber a qué se han destinado sus recursos. Consciente de la necesidad de una buena comunicación para este tipo de operaciones, Cruz Roja creó en 2007 una unidad específica de comunicación para estructurar y jerarquizar la información, la Unidad de Comunicación en Emergencias. Esta unidad forma en comunicación a los profesionales de Cruz Roja para que se enfrenten con mayor rapidez y efectividad comunicativa a situaciones de desastres. Un claro ejemplo fue el caso del terremoto de Lorca en 2011. La verdad es que da un apoyo clave al jefe de operaciones que nosotros tenemos desplegado en terreno. Anteriormente además todas las solicitudes de atención a medios venían directamente al jefe de operaciones o al jefe de equipo según el desastre, según la operación que nosotros estuviésemos manejando y tener alguien de apoyo que precisamente coordine, filtre y pase ya una vez filtradas con unos mensajes claves, pues bueno, fue crucial para nosotros. Y también es un asunto crucial para los afectados, destinatarios últimos de toda la acción, porque una buena información salva vidas.